Éxito. Algo deseado, pero ¿cómo conseguirlo? ¿Es fácil? ¿Acaso imposible? Y lo más importante, ¿qué es? El éxito no es tener dinero. Consiste en obtener lo que se desea, la felicidad en disfrutar de lo que se obtiene. Por eso también depende del punto de vista de cada persona. El éxito es el resultado de la motivación y el desarrollo personal. Para conseguirlo, no basta con quererlo. Hay que esforzarse. No es solo un día ni dos. Es algo que hay que trabajar a diario, duramente. Si quieres trabajar en algo, lucha por ser el mejor en ello. Si quieres hacer algo, hazlo mejor que nadie. Trabajando duro, día a día. Ese esfuerzo, amigos, ese es el que hace el éxito. Si alguien quiere conseguir una meta difícil, casi imposible, mucha gente probablemente le diría, ser realista. No puede. Y puede que tenga razón, pero ¿sabéis la diferencia entre ser realista y no serlo? La gente que lo es, es a la que su cerebro le limita a creer que puede hacer algo porque es difícil. Y la gente que no lo es, esa gente que no cree, sabe que puede hacerlo, es la que consigue sus metas. ¿Cómo creéis que la gente que ha llegado a algo en la vida lo ha hecho? Ellos no fueron realistas. Serlo no es malo, pero te estás limitando a hacer cosas mejores y desaprovechas tu gran capacidad. Y muchas más cosas se consiguen no siéndolo. ¡Creenme! Y a esos alumnos que han suspendido una, dos o tres asignaturas, no importa. Esos alumnos que en bachillerato no saben qué hacer porque les va mal, que no se depriman, que no merece la pena. Hay que esforzarse y trabajar, y así conseguirán mejorar en los estudios y más cosas increíbles. Si os parece difícil, igual lo es. Probablemente lo sea, yo no digo que no. Pero no seáis realistas. Sed personas geniales. Tú te pones los límites de dificultad y no está todo perdido. Haz de los obstáculos escalones para aquello que quieras alcanzar. Una frase de Charles Chaplin. Él dice esto porque al fallar, nos sirve para aprender de ello y la próxima vez hacerlo bien. Y es que cada vez que algo sale mal, no es situación para ponerse triste. Es más, sería para alegrarse, ya que te sirve para aprender de los errores y alcanzar la perfección. No estoy diciendo que será fácil, sino que valdrá la pena. Hazme caso y serás una persona exitosa. ¡Gracias! ¡Gracias!